Ahí está. Hola, buenos días. Comenzamos con la clase 33 de inglés para la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. Esta corresponde al grupo de educación. Bueno, antes de comenzar con la clase voy a compartir algunos avisos. Por un lado, el tercer parcial va a ser solamente sobre tiempos verbales, voz pasiva, va a ser en forma oral, igual que fue el último, llamados de a dos, un pequeño tiempo para traducir una o dos oraciones, identificar los tiempos verbales, es decir, si está en voz activa o pasiva. Y la fecha es el 24 de octubre. ¿Sí? El recuperatorio que estaba anotado a los 15 días, como la corrección y todo es instantánea, la corrimos al 31 de octubre. Esta fecha no es la que está en el programa. El programa está en noviembre. ¿Sí? Bueno, en noviembre va a ser el trabajo final integrador que ya es parecido a la última actividad, a la actividad 31 del cuadernillo. ¿Sí? Pero en vez de que ustedes tengan que resolverlo, ustedes tienen que armarlo. O sea, ustedes pueden traer textos, sugerir textos, mostrar textos que quieran trabajar y una breve, una parte muy breve del texto o usar los que yo les ofrezco para hacer la presentación ustedes, compartir así en la clase. ¿Sí? Todos los que, los que vayan a promocionar. Los que no promocionan, ahí en el recuperatorio es la última instancia. ¿Sí? Todo lo demás sería práctico, prepararse para el final. Y siempre les recomendamos que se presenten en las primeras fechas de diciembre. En diciembre, en la primera o la segunda fecha, porque, bueno, es mejor también para tener, o sea, hay algunos temas, algunas estrategias que requieren de cierta práctica. Y, bueno, y si recién terminaron de cursar, lo tienen más fresco, como diríamos. ¿Sí? Por otro lado, les quería decir que nosotros, la mesa de finales, la tenemos el martes 10 de octubre. Así que no va a haber clases, pero les vamos a subir otra tarea. O sea, en realidad, en el caso de educación, les voy a subir la consigna de la última actividad que tienen. O sea, así, en el jueves, corregimos la tarea cortita que tienen para hoy, más esa que pueden realizar, en vez de tener clases, pueden aprovecharlo para resolver esa tarea. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe. No, profe. Bueno, en cuanto a hoy, los temas que vamos a ver son los últimos temas. ¿Sí? Ya terminamos con el cuadernillo. Entonces, vamos a ver los tiempos verbales, pero en voz pasiva. ¿Sí? Vamos a ver un tipo de voz pasiva que es compleja, que tiene dos formas, que se traducen de la misma manera, pero que se presentan de dos maneras distintas. Y vamos a hacer una revisión en general, o sea, distinguir si está en activa, en pasiva, en qué tiempo está. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a comenzar. Ya habíamos hecho alguna introducción de lo que era la voz pasiva, pero volvemos a explicarlo acá. La voz pasiva es muy utilizada en los textos técnicos científicos porque estos textos dan cuenta de investigaciones donde la parte, el agente que realiza las acciones no está resaltado, sino lo que se lleva a cabo. Ustedes pueden reconocer expresiones como, por ejemplo, en castellano, ¿no? En trabajos de investigación, se usó tal metodología, se observó tal cosa, se descubrió, se encontró, ¿sí? Ese C, que es en castellano, también puede reemplazarse. En vez de decir se encontró, puedo decir fue encontrado, ¿sí? Tenemos dos maneras de decirlo en castellano. En inglés se identifica con el verbo to be más el pasado participio. Vieron que yo les subí la lista de verbos irregulares. ¿Cuál era la que correspondía a pasado participio? ¿Cuál de las columnas? La tercera. La tercera, ¿sí? También tenían de algunos verbos regulares, ¿sí? Entonces, los verbos que están en esa tercera columna va a ser el verbo principal en la frase verbal en voz pasiva. Y siempre va a ser compuesta la voz pasiva, siempre va a tener como mínimo dos verbos, puede tener más. Adelante de ese verbo principal, que va a ser el pasado participio, que es la terminación ad oído, va, puede estar dos verbos auxiliares, un modal y un auxiliar, pero siempre tiene que estar el auxiliar porque va a estar el verbo to be. O sea, no es como la voz activa que está el modal y el principal, ¿sí? Siempre, si hay un modal, también va a haber el verbo to be, porque tiene que estar el verbo to be en alguna de sus formas. Pueden ser modal auxiliar principal, auxiliar auxiliar principal, pero siempre tiene que estar el verbo to be y el pasado participio. La manera de traducir, como les dije, era de dos maneras. Y en algunos casos se prefiere una en vez de la otra o se exige, se usa una y no otra. Y ya lo vamos a ver. Vamos a ver entonces acá, comparar lo que es la voz activa, la misma oración en voz activa, con la de voz pasiva. Yo les voy a dar acá una oración en voz activa. A ver. Ahí está señalado el verbo, ¿sí? El verbo es uno solo que termina en ed, entonces como es uno solo, no es pasado participio. ¿Qué es? Si es verbo principal. Un pasado simple. Claro, un pasado simple. ¿Cómo sería la traducción de esta oración? Surfe quiere decir encuesta. Los resultados. Sí. Los resultados de la encuesta. UNESCO, UNEO también indicaron las diferencias relacionadas con la edad en el acceso de los docentes y formadores de EFTP a las habilidades digitales. Excelente, muy bien. O sea, la acción es indicaron. Si nosotros viéramos cuál es el agente, quién realizó la, o qué, qué parte, o qué personas, o quién es el que realizó la acción de indicar, ¿cuál sería? Los resultados. Claro, los resultados de la encuesta. Esos resultados indicaron. Ahí tenemos en primer lugar en la oración resaltado el que realizó la acción que está en esta oración. Y luego tenemos un complemento que es, ¿qué cosa indicaron? O sea, lo que recibieron la acción de indicar, ¿cuál es, qué es? ¿Qué es lo que se indicó? Las diferencias relacionadas con la edad. Bien, las diferencias relacionadas con la edad. En este caso, entonces, la primera parte de la oración es lo más importante, se resalta qué fue lo que hizo, que fue indicar, y qué cosa recibió la acción de indicar. Ahora, si yo quiero darle más importancia a las diferencias relacionadas por la edad, que la parte en la que fueron indicadas, la oración aparecería de esta otra manera. Entonces, ahí, ¿cómo la traduciríamos? Es la misma oración, pero en voz pasiva. Las diferencias relacionadas con la edad en acceso, en docentes y entrenadores de FPT, en el acceso a las herramientas digitales o la capacitación de herramientas digitales, fueron o son. Son, en este caso, ¿sí? Son también indicadas por los resultados de la encuesta de UNESCO-UNEVOC. Bien, entonces, en esta parte, si yo digo, a ver, quién hizo la acción de indicar, no va a estar al principio de la oración, sino está después de BAE, que en ese caso BAE sí se lee, y es el que marca el agente, se le dice, ¿sí? Por quién son indicadas, ¿sí? Entonces, lo que yo en esta oración veo y me resalto es el tema de las diferencias relacionadas con la edad en cuanto al acceso de capacitadores, entrenadores, qué sé yo, a la formación en habilidades digitales. Ahora, en este caso, ¿sí? Como vemos acá, ahí está. Fíjense que yo podría decir, son indicadas, y si lo dijese con C, ¿cómo lo dirían? Lo diría. Se indican. Se indican. Bien, entonces, acá la oración es la misma, pero están expresadas en distintos tiempos verbales. ¿Por qué? Porque en la primera tenemos una frase verbal simple, con un verbo que está en pasado simple, ¿sí? En cambio, en la segunda tenemos dos verbos, por más que en el medio haya un adverbio. Are indicated, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una frase verbal compuesta, el tiempo de verbo, ¿qué verbo lo marca? En la primera, el verbo principal, indicante, en este caso. No, siempre el primero. Siempre en voz activa y en voz pasiva, la frase verbal, la marca, el tiempo verbal lo marca el primer verbo, ya sea modal, auxiliar. Entonces, si yo digo are indicated, quiere decir, se indican o son indicadas. ¿Qué verbo debería estar para que yo dijese fueron indicadas o se indicaron? Bien. El verbo to be sí está, pero be solo es estar. Si yo acá, en vez de tener are, tuviese were, ahí sería en pasado. Ahí las dos estarían en pasado, ¿sí? Acá está esta en pasado, porque tengo un solo verbo, pero para que esta frase verbal estuviese en pasado, el que tiene que estar en pasado es el verbo to be. Entonces, en vez de decir se indican o son indicadas, diría se indicaron o fueron indicadas. Y si estuviese en futuro, sería will be indicated, serán indicadas o se indicarán. Pero siempre indicado queda igual. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Sí, profesor. Bien. Entonces, esta es la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva. En la voz activa, lo primero que está en la oración, el sujeto, es el que realiza la acción. ¿Sí? En cambio, en la voz pasiva, el sujeto o bien está después de by o no está. Porque yo puedo decir, se hallaron tantos datos con respecto al tema de la investigación. Y no digo quién los halló. En la voz pasiva puede o no estar expresado quién realizó la acción. La parte más importante va a ser lo que está al principio y que es lo que recibió la acción. ¿Sí? Eso es lo que... Todos los procesos, se usa la voz pasiva, se hizo tal cosa, se pasó al tal lado, se analizó. Todo esto es en voz pasiva y no importa quién lo hizo, sino qué se hizo. Entonces, estas expresiones son... Ustedes las vienen traduciendo sin tener conciencia, sin poner el acento en qué es la voz pasiva, pero ya ustedes si empiezan a mirar los ejercicios que hicieron y los exámenes, lo resolvieron sin dificultad. El tema que acá es como que lo hacemos consciente, ¿sí? Nos centramos en cómo es esa estructura. Pero ya lo vienen haciendo. Sí, Andrea. Entonces, si no estuviera el by en la voz pasiva, igual sería, digamos, en voz pasiva. Claro, en las oraciones en voz pasiva, el agente causa o medio en la acción puede estar indicado. Pero vamos a ver que la mayoría de las veces no está. Porque no es importante quién hizo la acción, sino lo que recibió esa acción, ¿sí? Si está, va a estar con by. Bien. ¿Cómo va a aparecer la estructura? Siempre va a ser compuesta. Si está en presente, va a estar el verbo to be en presente. Y siempre fíjense que en todos está analyzed. ¿Sí? Presente, pasado y futuro. La última, el verbo principal, siempre es analyzed. Lo que cambia es cómo está el verbo to be. Entonces, en presente va a ser is, are. En presente continuo va a ser is, been o are, been analyzed. En presente perfecto va a ser has o have been analyzed. ¿Sí? En pasado va a ser was o were analyzed. En pasado continuo, was o were been analyzed. En pasado perfecto, had been analyzed. En futuro, will be analyzed. Y este otro futuro, perfecto, will have been analyzed. ¿Sí? La otra no es tan común. Podría aparecer, pero yo puse acá las expresiones más comunes. ¿Sí? Entonces, ¿dónde nos fijamos si está en presente, pasado o futuro? En el primer verbo. Si empieza con is, con has, va a ser presente. Si empieza con was, were o had, va a ser pasado. Y si empieza con will, va a ser futuro. Si empieza con el would, va a ser condicional. Y si empieza con un verbo modal, depende en qué tiempo está el verbo modal. Fíjense, si está, empieza con would, va a ser un condicional. ¿Sí? Serían analizados. Would be analyzed. Y si fuese un condicional perfecto, sería would have been analyzed. Miren, fíjense acá, tiene el modal auxiliar, auxiliar, principal. Sería, habrían sido analizados. ¿Sí? Si empieza con can o con may, es presente. Porque can y may están en presente. Pueden ser analizados. Y si estuviese el can y may y después el perfecto, sería puede haber sido analizado. La cosa es que siempre está el verbo to be y siempre está el último verbo, el principal, en pasado o participio. Si fuese could o might, depende del texto. Podría estar en pasado o en condicional. ¿Sí? Acá tienen los ejemplos. Si empieza con should, sería condicional porque should es condicional, debería. Si empieza con must, es presente porque el must es presente. ¿Sí? Siempre el primer verbo es el que me marca el tiempo. Entonces, acá tenemos un primer ejercicio que vamos a ir haciéndolo, que tenemos la voz pasiva señalada en los distintos tiempos y me van a decir cómo la pueden traducir. A ver, la primera. A ver, la primera. La primera. La primera. La primera. Muy bien. En estos casos donde no está el agente, donde no está el by, queda mejor el sé. E incluso puede pasar esa voz pasiva al inicio de la oración. Porque nosotros podemos empezar una oración en castellano, podemos empezar una oración con el verbo. En inglés siempre, siempre va a estar al final y a veces queda como medio incómodo, medio cortada. ¿Sí? También podrían decir entonces, en la tabla 1 se muestra el marco analítico aplicado en este estudio. De las dos maneras estaría bien. Pero queda mejor sé. También puede decir es mostrado, pero ahí queda, no queda natural, tan natural. El marco analítico aplicado en este estudio se muestra en la tabla 1 o en la tabla 1 se muestra el marco analítico aplicado en este estudio. Vamos a la segunda. Fíjense, en la primera el is está en presente, entonces la frase verbal está en presente. En la segunda tenemos was, que es pasado. Entonces la frase verbal en voz pasiva está en pasado. Y acá tiene agente. ¿Sí? Entonces acá el sé no va a quedar tan bien. Fíjense. A ver. El estudio fue iniciado por James Leib. Muy bien. Y si yo dije el estudio se inició por James Leib, tal vez acá en este caso capaz que no queda tan mal, pero en otros van a ver que cuando está en la gente casi siempre se dice los dos verbos como aparecen. ¿Sí? Fue iniciar. Bien. En la de abajo, que está en futuro, ¿por qué está en futuro? Porque empieza con will. Todas las frases verbales que empiezan con will están en futuro. ¿Cómo sería esta? A ver. Tiene también el by. Puede ser, esto habría sido influenciado por la presencia de estructuras institucionales y culturales de soporte. Para apoyar, y la cultura para apoyar, ¿qué más? Para apoyar, los... Alentar. Alentar. Y permitir... Permitir los esfuerzos, esfuerzos. Esfuerzos, sí. Esfuerzos de los docentes y... Formadores. Bien. No es habrá, habrá, sino será. Esto será influido o estará influido, ¿sí? Por... O influenciado. Esto estará influenciado o influido por la presencia, ¿sí? Porque lo que está en futuro es el verbo to be. Estará o se verá, también puede ser en este caso. Por la presencia de estructuras. Bien. En la otra, tenemos la frase verbal en voz pasiva, empieza con can. Entonces, ¿en qué tiempo va a estar? Presente, habíamos dicho recién. Claro. Entonces, ¿cómo sería? También tenemos la primera, también está en voz pasiva. Yo no la, no la marqué en negrita porque no es con modal, pero también tenemos are licensed, ¿sí? Entonces, aún, yet, if they are licensed, aún, sí. Si tienen licencia. Si están licenciados, ¿sí? Si están licenciados como recursos educativos abiertos. Bien. Ellos podrán. No podrán. En presente. ¿Cómo? En presente. No necesitamos decir ellos. Ellos pueden. Podrían. Pueden. Podrían. Podrían. Podrían escuchar. Ah, pueden. Sí. Ellos pueden. Ellos pueden. Compartir. Compartirse. O ser compartidos. ¿Entienden? Ellos pueden ser compartidos y re... ¿Purpose? ¿Sería esa palabra? No. Y en el caso de purpose es objetivo, ¿sí? Reobjetivarse sería. Sí, podría ser. Para diferentes ambientes formativos de bajos costos. Bien. O de costos más. Y después tenemos ING después de la coma. Sí. En habla. Tiene el verbo permitir. Permitiendo. Permitiendo sería ING. Permitiendo. Y tenemos el comparativo. Pequeños. O más pequeños. Claro. Más pequeños. O. Bueno, está medio difícil acá en cuanto al vocabulario. Pero, ¿cuál es el núcleo? En ese bloque. Desde smaller, ¿hasta dónde va? Providers. Claro. Proveedores. Permitiendo. Que los más pequeños proveedores. O los menos preparados en cuanto a los cursos. Accedan. Un buen desarrollo. Fíjense el núcleo. Wow. Well hasta tools. Accedan a qué. A herramientas. Bien. A herramientas. Bien desarrolladas. A herramientas de capacitación. Capacitación. Válidas. Bien desarrolladas. Claro. Validadas. Bien desarrolladas. ¿Sí? Entonces, sin embargo, si se les otorga licencia o si son licenciados y tienen la licencia como recursos educativos abiertos, se pueden compartir y reutilizar. Podrían ser. O sea, volver a tener su propósito para diferentes entornos de capacitación a bajo costo, permitiendo a los proveedores de FTP, más pequeños o menos, o con menos recursos, acceder a herramientas de capacitación validadas y bien desarrolladas. ¿Sí? Entonces, se pueden compartir o pueden compartirse. El se puede estar al principio o puede estar al final del verbo, como parte de la palabra. Pueden compartirse y reutilizarse. Pueden decirlo también así. O el se adelante. ¿Sí? De las dos maneras. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que en estos casos tenemos que prestar atención. Preparación, principalmente, en qué tiempo está el verbo to be y qué verbos lo acompañan, modales, auxiliares, para ver cómo armamos esa voz pasiva. ¿Sí? Bien. Hay unas estructuras en voz pasiva que son complejas, que en realidad son dos que se traducen de la misma manera. ¿Sí? Pero que en inglés aparecen de dos maneras distintas. Una de las que ya creo que hablamos bastantes veces es cuando el it ocupa un lugar vacío. ¿Sí? Entonces, el it acá no tiene, no se refiere a algo que se dijo, sino que aparece la voz pasiva. Entonces, el verbo believe es creer. Yo no voy a decir es creído. Digo se cree. No digo es considerado. Se considera. Es pensado. No. No, se piensa. Assume. Ese supuesto no. Se supone. Entonces, cuando empieza con el it, y después están estos verbos en voz pasiva, y ese it no refiere a algo que se dijo antes, lo voy a decir con se. Y acá siempre lo voy a decir con se. Digo, se cree, se considera, se piensa, se supone. Y el that, que este es un error muy frecuente, no es aquello, sino que. Entonces, se cree que tal cosa. Se considera que tal cosa. ¿Sí? Ese it solamente ocupa el lugar del sujeto, pero es un sujeto vacío. No es algo que reemplaza que se dijo antes. ¿Sí? Entonces, acá cómo sería, por ejemplo. Se cree que los primeros mundos... No, palabras. Que las primeras palabras en el lenguaje o speech... Sí, en la lengua, en el habla humana... En el habla humano fueron onomatopeyas. Onomatopeyas. Bien. Entonces, ¿en qué tiempo está esta frase verbal is believed? En presente. En presente, porque el verbo subida está en presente. ¿Sí? Y digo, se cree. Entonces, si hubiese sido was, hubiese dicho se creía. Pero como es is, es se cree. ¿Sí? Y si hubiese sido will be believed, sería se creerá. Bien, entonces, está en presente y el that lo traduzco como que. Se cree, ¿sí? Que. Ahí está marcado en color. Ahí, acá tenemos otro ejemplo. A ver, acá cómo sería. Ese buy ahí no es de la gente, ¿eh? Ese buy es de... Que marca el tiempo. Ese para tal año. ¿Sí? Esto es un dato antiguo, pues ya pasamos hace rato, el 2010. Se ha estimado. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué digo se ha estimado y no digo se estima? Eh, porque está en el gas. Porque fue en pasado. En presente, perfecto. Está en presente, porque el gas es en presente, pero es perfecto. Entonces, se ha estimado que para el 2010. Eh, a ver, ¿cuál es cuál? La población mundial. Bien. Se habrá duplicado. Muy bien. Se duplicó. Sí, muy bien. O sea, o... Muy bien. ¿No será? ¿Duplicará? Sí, también se duplicará. O sea, en este caso se habrá duplicado porque está el hub. Está el futuro. Ah, hub. Perfecto. ¿Sí? Bien. Eh, esa misma expresión puede estar expresada, puede estar, va a aparecer por ahí de una manera más complicada en los textos académicos porque es una estructura muy formal la que les voy a mostrar ahora. Se dice de la misma manera, se traduce. Pero, ¿cómo va a aparecer? Va a aparecer lo que estaba con que, fíjense, esta parte que dice acá, eh, que sería the first words in human speech. Eh, bien. Eso va a estar al principio de la oración. ¿Sí? Luego va a estar la voz pasiva, que se dice con C, y otro verbo, pero no va a estar conjugado, va a estar en infinitivo. Entonces, ahí, para que se lea de la misma manera que la otra porque es la misma idea pero expresada con otra estructura, lo que voy a hacer es hacer un movimiento. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense, no empieza con it, it is thought that Aristotle, no dice así, sino que dice, Aristotle is thought to be. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, leo con C la parte de voz pasiva sin el infinitivo. is thought. Entonces, ¿cómo diría? O sea, eso lo paso adelante de la oración. Se piensa. Se piensa. Se piensa. Luego, le agrego un qué a la frase nominal que aparece, Aristóteles. Entonces, ¿cómo sería? Se piensa. Que Aristóteles. Que Aristóteles, bien. Y ahora, leo el verbo que está en infinitivo de acuerdo al tiempo. Como estamos hablando de Aristóteles, que está, que pertenece al pasado, voy a decir, se piensa que Aristóteles, no voy a decir ser, porque to be es ser, pero acá lo tengo que conjugar. Se piensa que Aristóteles era. ¿Sí? Eso va a cambiar. A veces va a ser en presente. ¿Qué era Aristóteles? ¿O fue? ¿Qué es lo que fue? El primer gran naturalista de la historia de la filosofía. Muy bien. ¿Sí? Entonces, esos son los pasos a seguir. Primero, leo la voz pasiva, la paso adelante. Le agrego el que a la frase nominal que está delante de la voz pasiva. Y luego, conjugo todo el resto de la otra parte en el tiempo que corresponda. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Los verbos que se utilizan en este tipo de estructuras complejas suelen ser estos verbos. No son casi todos, sino think, say, report, believe, understand, inspect. O sea, se piensa o se pensó, se dice, se informa, se cree, se entiende, se espera, se teme, se descubre, se recomienda, se requiere. Esas son las expresiones, ¿sí? Que van a aparecer en cualquiera de estas dos estructuras, ¿sí? Fíjense acá, entonces. A ver, vamos a practicar. ¿Es considerado pensamiento? Sí, decimos con C, Gabriela. Se considera. Bien. ¿Al pensamiento? ¿Qué el pensamiento? Como un proceso reflexivo, reflexivo. O sea, puede ser también la idea, pero si seguimos esta fórmula sería, se considera que el pensamiento es, ¿sí? El verbo subir lo tengo que conjugar en el tiempo que corresponde. Que el pensamiento es un qué. Proceso. Proceso reflexivo de la psicología gestal. Muy bien. Pará. También puede ser, se considera, y puedo ponerle esto entre paréntesis, según los psicólogos de la gestal, que el pensamiento es un proceso reflexivo. También, ¿sí? Bien. A ver, en esta. No, acá no. Ahí está. ¿Cómo sería? Esta es más larga, a ver. No. Se proyecta. Si quieren, piénsenla un ratito en silencio y la corregimos. A ver, porque está, son un poco rebuscadas, porque es todo lo que remarca la formalidad, la escritura formal en inglés, se basa en estructuras especiales que no se usa en lo coloquial, ¿sí? Piénsenla un cachito y a ver cómo quedaría. A ver, porque está, son un poco rebuscad. Se proyecta que más del 85% de la población mundial, ¿puede ser, profe? Sí. A ver, esperá, que estoy... Ah, no, está bien. Pensé que estaba muteada. Sí, se proyecta... ¿Cómo dijiste? Se proyecta que más del 85% de la población mundial vive en áreas costeras. ¿Qué vive en áreas? O sea, esa parte no cambiaría. Ahora, empezaríamos ahí. Más del 85% de la población mundial que vive en áreas costeras... Bueno, puede ser también como lo dijiste vos. Se proyecta que más de la población... ¿Dónde? ¿Dónde qué? Entonces vos dijiste, se proyecta que más del 85% de la población mundial que vive en áreas costeras, ¿dónde? El crecimiento de la población... El mayor crecimiento de la población... El mayor crecimiento de la población ocurrirá... ¿Ocurre? Ocurre en los próximos... Ah, tenés razón, ocurrirá. Sí, sí, sí. Perdón. En los próximos 20 años. Bien, bien, bien. Puede ser. Yo lo hice de otra manera. A ver... Al principio no me di cuenta de hacerlo como Gaby. Dice, a ver, más del 85% de la población mundial vive en zonas costeras donde se proyecta que se produzca el mayor crecimiento de población en los últimos 20 años. Muy bien. Sí, me suena mejor este, sí. Pero bueno, están bien. O sea, la idea es que lo que ustedes no van a... Lo que no va a quedar bien es si ustedes dicen donde el mayor crecimiento de la población mundial es proyectado para ocurrir. Ese es el error. Ahí es donde se pierde el sentido y lo cambian, ¿sí? De una manera va a sonar mejor o de otra. Yo puse otra versión. Yo puse más del 85% de la población mundial vive en áreas costeras donde se espera, ¿sí? O se proyecta que el mayor crecimiento poblacional ocurra en los últimos... en los próximos 20 años. ¿Sí? Pero están todas bien. Están dando ese sentido, ¿sí? Lo que no estaría bien si dijesen es proyectado para ocurrir. Leyeran el zu como un para que suele ser un error, ¿sí? Entonces, cuando tengan este tipo de estructura y ven que no tiene sentido, acuérdense de esta estructura compleja y de dar vuelta esa parte de la voz pasiva, ¿sí? Claro, yo lo hice así, profe. O sea, no es que hice mal, no hice literal la traducción, sino haciendo el ejercicio, ¿no? Claro, se proyecta. Entonces dijiste vos que más del 85% de la población del mundo vive en áreas costeras donde el mayor crecimiento poblacional ocurrirá, ¿sí? Está bien. Yo te dije mal que te dije un qué, que no iba. Sí, está bien, suena muy bien. Ocurrirá... donde el mayor crecimiento poblacional ocurrirá en los próximos 20 años. ¿Sí? Está muy bien, Gabriela. Bien. Bueno, este es el tema. O sea, acá tenemos las dos estructuras. Fíjense. It is thought that... ta-ta-ta... o X is thought to be. En los dos casos se traduce se piensa que... En el primer caso, el it es un sujeto vacío. En el segundo, no está el it, pero sí está el infinitivo después de la voz pasiva. Acá con el verbo esperar. Se espera que... tal cosa ocurra. O... se espera... pasamos el se espera adelante, le agregamos el que a X y después lo decimos se espera que tal cosa ocurra, ¿sí? O sea, la traducción es la misma, pero en inglés van a... pueden aparecer cualquiera de estas dos formas y a la hora de estar leyendo el texto, a veces uno se detiene más tiempo porque no es tan lineal la forma de leer, ¿sí? Bien. Entonces, resumen del caso de la frase en voz pasiva que es seguida por otro verbo en infinitivo. Entonces, teníamos el ejemplo. ¿Cómo sería esto? Education is considered to be an important input. ¿Cómo lo leemos? A ver, ¿qué hacemos acá? Si está así. ¿Por dónde empezamos a leer? Se considera que va... Bien. Se considera que la educación... ¿Es un punto? Input es incentivo, ¿sí? Es un incentivo importante. Es un incentivo importante para el desarrollo de una nación. Bien. Insumo también puede ser, ¿sí? De un año. Se considera que la educación es un falta ahí, insumo importante o un incentivo importante para el desarrollo de una nación. Muy bien. Entonces, los pasos a seguir, ¿cuáles eran? Vamos a repasarlos otra vez. ¿Qué es lo que hicimos acá? ¿Qué es lo que hicimos acá? Se señala el tiempo... Nos fijamos en la voz pasiva, la primera parte de la estructura verbal. En la voz pasiva. Nos fijamos en qué tiempo está y la pasamos adelante de la oración. ¿Con qué forma? Si yo tengo... Colocando de un se adelante el verbo principal y luego un que. Un que. Excelente. ¿Sí? Se. Después pasamos al que. Y se lee la frase nominal, que en este caso era educación. Se considera que la educación. Y después conjugamos el otro, que puede ser acá en presente. O como en el otro caso que leyó Gabriela, que estaba muy bien en futuro porque el referente temporal estaba en futuro. ¿Sí? O un presente que a veces nosotros expresamos en castellano como un presente con idea de futuro. Y se lee el verbo que está en definitivo como si fuera subjuntivo, en el caso... En este caso también. Los verbos entonces dijimos que eran estos. Tengan los presentes. ¿Hay alguno de estos que no reconozca? Fear es temer. O sea, tenemos pensar, decir, informar, creer, comprender, esperar. Esperar también. Temer, descubrir, report, que ahí está separado. Bueno, informar está repetido. Recommend es recomendar, requerir o necesitar. Se necesita que. Bien. Entonces, analizando todo esto de voz pasiva, vamos a responder a hacer la actividad 30. Observa las tablas. Ustedes si las tienen a mano en cuadernillo. Observe las tablas de tiempos verbales en voz pasiva y responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál verbo, to be, o el verbo principal, señala el tiempo de la frase verbal en voz pasiva? ¿Cuál es el que señala el tiempo? Para decir, ¿está en presente, en pasado, futuro o en condicional? El primer verbo. ¿Cuál es? El primer verbo. Claro. ¿En qué tiempo está el verbo to be? Sí, si está con condicional, con un modal, también a ver en qué está, ¿sí? Bien. ¿Cuál de los verbos, la parte de la estructura del to be o el verbo principal, terminan en ing en el continuo, en la voz pasiva continua? Para que yo me dé cuenta que está en continuo. ¿Cuál de las dos partes va a estar con ing? Y el principal. ¿El verbo principal? Claro, esto está mal. No es el verbo principal. Sería, bueno, esto no sería en voz pasiva en este caso, ¿sí? Sería el verbo to be, porque el verbo principal siempre va a ser, esto lo voy a corregir en la diapositiva, el verbo principal siempre va a estar con ed, o va a estar en participio. En cualquier otra estructura es el verbo principal, pero en el caso de la voz pasiva es el verbo to be. ¿Sí? Fíjense si no. Vamos a ir a las tablas. Está mal la pregunta. No, la respuesta estaba mal ahí, no sé por qué. O está mal hecha la pregunta. Fíjense para que sea continuo. La voz pasiva continuo. ¿Cuál es el que está en continuo? O sea, el verbo to be es el que me dice la forma de decirlo. ¿Ven? Fíjense. En is or are being analyzed. El analyze, el verbo principal, siempre va a estar en pasado participio. El que va cambiando es el verbo to be. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ahí lo tengo que corregir para que no confundan. No sé qué estaría pensando. Y en esta otra, acá tenemos esta respuesta. ¿Cuáles son las dos maneras en que la frase verbal en voz pasiva se puede traducir? Lo voy a corregir ya porque me molesta que esté... ¿Sí? ¿Sí? ¿Están viendo? Puede ser es, son, eran, pueden ser, todo lo que sea, más el pasado participio. Por ejemplo, es analizado. O de la otra manera es con se. Se analiza. ¿Sí? De las dos maneras. En general, cuando está nombrado el agente, se usa la primera forma. Y en general, cuando no está nombrado el agente y cuando empieza con el it, por ejemplo, se usa el C. La mayoría de las veces se usa C. Bien. Vamos a hacer esta actividad. La actividad 30. Dice, identifique las frases verbales, señale el tiempo verbal y traduzca las otras oraciones teniendo en cuenta lo explicado con respecto a la voz pasiva compleja. ¿Sí? Pero tenemos varias frases verbales. O sea, señalen todas las frases verbales. Y donde hay compleja, a ver cómo la pueden hacer. Yo tengo las nueve. Nueve y cuarto, les pregunto cómo andan. ¿Les parece? Buenísimo, profe. Bueno, comiencen a trabajar. ¿Las cuatro, profe? ¿Eh? ¿Las cuatro? Sí, las cuatro, sí. La primera es cortita. Pero todas tienen una parte que es pasiva compleja. La primera es cortita. ¿Elave? La primera es cortita. Puede, ex place Whew. La segunda es cortita. ¿Puede. Gracias. Ah, bueno, Lenita, muchas gracias. Ahora la saludamos entonces y después le decimos a las chicas para comprar el regalo. Un besito. Gracias por avisarme. Gracias. 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 ¿Ya están terminando? ¿Tienen alguna dificultad en especial? No, profesor. No. Laura, ¿cómo vas? Voy con la primera. La frase verbal es, is considered to be, está en presente. Muy bien. Y la traducción sería, la calidad se considera una construcción multidimensional, subjetiva y basada en valores. Bien, eso ahí no te cambia, sino lo único que vos no usaste ahí el verbo to be. Se considera directamente una cosa. También podría decirse, aplicando esa fórmula que les dije yo, ¿cómo sería? ¿Se considera que? ¿Se considera que? ¿Cómo sería entonces? Un constructo. No. ¿Se considera que? ¿Qué cosa? Claro. Claro. Sí, Analia. ¿Qué? Ah, eso. Se considera que la calidad es un constructo multidimensional, subjetivo y basado en valores. Bien. ¿Puede ser así? Claro. Sí. En algunos casos lo pueden decir así como lo dijo Gabriela y no va a cambiar el sentido. Pero en otros van a ver que algo falta porque acá el verbo to be, bueno, puede omitirse y se entiende que se refiere a ser. Pero con otros verbos no pasa tanto. En el caso de aplicar la regla sería eso, el verbo to be, o sea, la voz pasiva, pasa adelante, acá en este caso en presente, se considera que, después la calidad y acá pasamos al verbo es. Bien, muy bien. A la segunda, un poquito más larga. Ay, perdón. Sí. A ver. Entonces ahí tenemos la frase verbal. Ah, perdón, la primera. Vuelvo. Vuelvo a la primera, profe. Sí. Yo había puesto es considerada. ¿Y cómo te quedó? Es considerada la calidad una construcción multidimensional subjetiva impulsada por valores. Bueno, primero si vos decís, es considerada la calidad una construcción, o sea, también estás como en el caso de Gabriela omitiendo el verbo to be. Claro. De todas maneras, es considerada la calidad, me parece que suena más natural decir, se considera que la calidad. Sí, sí, sí. O la calidad, en ese caso sí, es considerada un constructo. Pero si decís el, el se considera que tal cosa, me parece que suena más natural. De todas maneras, no cambia. Vos hiciste más o menos la estructura de Gabriela, donde no leyeron el verbo to be porque se sobreentiende. Sí, se considera algo, se considera que es tal cosa, que es lo mismo. Sí, no cambia el sentido. Pero bueno, esto sería como aplicando esa fórmula. Sí, que en algunos casos les va a venir bien. En el segundo ejemplo. ¿Cuáles son las frases verbales? Have been found to be. Is, have been. La primera, ¿cuál es? Is. Is. ¿Está solo is? No, is lacking. Is lacking, sí. Is lacking. Que sería, está faltando, está careciendo, ¿sí? ¿Cuál otra entonces después? Has been. Has been. Has been. Has been. Claro, la pasiva compleja, ¿sí? Que es la voz pasiva más el infinitivo. Entonces, ¿cómo se traduce esto? A ver. A ver, Andrea, ¿cómo hiciste? Andrea, ¿tu nombre es Andrea? Andrea Flores. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Yo puse, en casos donde el acceso a las oportunidades de desarrollo profesional. ¿Era la quién, profe? Faltar. Eh. Y ahí no sé. Está faltando, ¿sí? O sea, en casos donde el acceso a las oportunidades de desarrollo formal profesional está faltando, o en casos donde está faltando el acceso, ta, 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 le está faltando, puedo ponerlo adelante o al final, ¿qué pasa? Está faltando mecanismos de soporte informal. No, está faltando coma. O sea, lo que está faltando es, se refiere al, eh, donde el acceso, lo que está faltando es el acceso a las oportunidades de desarrollo profesional formal. Sí, formal. Sí, formal. Sí, formal y desarrollo profesional. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Eh. Los mecanismos, tales como los mecanismos, podría poner, no. No, tales no. O sea, pasa, o sea, en esos casos, ¿qué pasa? Los mecanismos. Bien. Los mecanismos de soporte informal, tales como. ¿Dónde está? Claro, y después te va a venir la voz pasiva compleja. Entonces, ahí se te va a complicar. ¿Qué podríamos hacer primero, antes de decir los mecanismos de apoyo informal? ¿Qué podríamos decir? ¿Podríamos mencionar el hackney? No sé. Claro. Podríamos empezar. ¿Se ha descubierto qué, ahora? ¿Qué cosa? Se ha descubierto que los mecanismos de soporte informal, tal como las redes de aprendizaje entre pares. Y la mentoría. Y la mentoría. Y la mentoría. Eh. Son un sustituto. Mmm. Efectivo. Sí. Especialmente. Especialmente como. Eso no sé cómo. Al comienzo. At the start. Al comienzo. ¿De qué? De las carreras de docentes y formadores. Formadores. Bien. Entonces. Porque si. La primera parte de la oración que es una aclaración. Hace una referencia a una aclaración. Esa es una oración. ¿En qué tiempo? ¿En qué está? ¿En qué están las frases verbales ahí? ¿En qué tiempo? La primera en presente. ¿Y la segunda? Presente perfecto. También presente. O sea. Sí. Presente perfecto. Pero presente. ¿En qué? ¿Qué voz está cada una? Is lacking. ¿Qué? ¿Vos activa o pasiva? Voz activa. Claro. Está faltando. Sí. Voz activa. ¿Sí? Y en la segunda. Tenemos la voz pasiva. Y que a su vez es la voz pasiva compleja. Entonces. La primera parte sería. En los casos. Donde. Está faltando. O el acceso. A las oportunidades de desarrollo profesional formales. Están faltando. Y ahí. Pasamos a la voz pasiva. Se ha descubierto. Que. Los mecanismos. De apoyo informal. Tales como. Las redes. De aprendizaje. Por pares. Y las mentorías. Son. Conjugamos. El to be. Como en presente. Son. Un sustituto efectivo. Especialmente. Al comienzo. De las carreras. De. Docentes. Formadores. ¿Sí? Entonces. Ahí. Tenemos. Voz activa. Y voz pasiva. Pero. Todas. En presente. Bien. Pasamos a la otra. ¿Cuáles son las frases verbales? ¿Cuáles? Guad. 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 Estina. Bien. ¿En qué están? ¿Vos activa o en voz pasiva? Voz activa. Voz activa. Voz activa. Se estimó. Se estimó. Se estimó. Eso es voz activa compleja. Voz pasiva compleja. Voz pasiva compleja. Ah. Voz pasiva compleja. Voz pasiva compleja. La voz pasiva es donde está el verbo to be más el pasado participio. Es la voz pasiva compleja. Entonces, si es la voz pasiva compleja, ya la identifico, voy a aplicar esa regla para no enredarme con la traducción. Ajá. Ajá. ¿En qué tiempo está esa voz pasiva compleja? En pasado. En pasado. En pasado. Entonces, ¿cómo voy a decir? Se estimó. Muy bien. Y después le voy a agregar el qué. Se estimó que. Se estimó que. Se estimó que. En. Se estimó que. En la primera parte. Se estimó que. Se estimó que la inversión corporativa acumulada, relevada. Fuera. Fuera del mercado de energía. Mm. Fue. Fue. De. Dos coma unos billones. Entre. Dos mil diez. Y dos mil diecinueve. Excelente. Yo ahí dije. Dijiste. Fue. ¿Por qué? Porque ya venía la oración en pasado. Va a estar en infinitivo, pero lo voy a tener que adaptar al tiempo que corresponda. ¿Sí? Mm. Pasa. ¿Sí? Bien. Ahí está. Igual de la misma manera. Pasamos a la cuatro. ¿Cuáles son las voces? Las. 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 Excelente. ¿En qué tiempo está? En presente. Bien. ¿Vos activa o vos pasiva? Vos activa. Muy bien. Y por último. No, dos más hay. Hay dos. Perdón. We're not. We're. Bien. Primero está depend. ¿En qué está? En presente también, profesor. Bien. ¿Activa o pasiva? Activa. Activa. Y después we're. ¿Qué? ¿En qué tiempo está? We're not. Pasado. En pasado. ¿Activa o pasiva? No lo voy a ver. Activa. Activa. Muy bien. ¿Cómo sería la traducción entonces? A ver. ¿Quién quiere? Laura. Analia. ¿Qué? Profe, y estaría faltando otra. No, no. Ahí en la primera hora. En la primera hora. Sí, lo que pasa es que el ING está después de preposición. Eso. Decís eso. Bien. Tot. Entonces ahí el ING no está como frase rural, sino que está afectado por la preposición. Después de la preposición es infinitivo. ¿Qué? ¿Te acordás las funciones de ING? Sí. Entonces apropiado para ser enseñado, para enseñarse. Bien, ¿cómo sería? A ver, la traducción. Ah, sin embargo. Sin embargo. Se encontró que algunos programas de EFTP eran más adecuados para impartirse a distancia. como efectos con un mayor énfasis en materias académicas, en materias o temas. Sí. O en habilidades laborales específicas que no requieren bien actividades manuales. Por ejemplo, ciberseguridad. Bien. Mientras que otros, especialmente aquellos que dependen de... Heavily sería en gran medida. ¿Sí? Ah, dependen en gran medida de que... ¿Se acuerdan cómo era ese tipo de aprendizaje? Learning by doing. Aprender haciendo. Aprendizaje práctico podría ser. Sí, también. Sí. Aprendizaje práctico o aprender haciendo. ¿Sí? Mientras que otros, especialmente estos, were not. ¿Qué sería were not? Ya no. Que dependen de que se basaban en gran medida en aprender haciendo. ¿Sí? No lo era. No lo era. Excelente. Muy bien. Muy bien. Ahí tenemos entonces pasado, presente, presente y pasado. Muy bien. Bueno. Les voy a dar de tarea, como hicimos acá, y de esta manera sería más o menos el parcial, como para ir practicando, oraciones un poquito más largas, como la 4 o así, donde tienen que traducir, hicimos recién, reconocer las frases verbales, decir en qué tiempo están y en qué voz están. ¿Sí? Estas las vamos a hacer de tarea, claro, yo, pero ya que tenemos tiempo, la vamos a hacer ahora, no la vamos a hacer de tarea, porque pensé que me iba a llevar más tiempo. ¿Sí? Calculé mal la clase. Entonces, la vamos a hacer ahora. Yo ahora le completo en otro archivo que tengo para ir viendo después las respuestas. Entonces, tendrían que, vamos a hacer las tres primeras y después las otras dos. ¿Les parece? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Entonces, voy a agregar a este archivo que yo había armado para esta clase y les voy a dejar como última tarea, como tarea, la última tarea que tenemos en el cuadernillo, ¿sí? Que después la voy a compartir, que eso va a ser parecido, no al parcial, sino a lo que tienen que ustedes armar para el trabajo final integrador. ¿Sí? Que se acuerdan que lo habíamos visto cuando empezamos la unidad, que estaba el texto todo pintado. ¿Sí? Entonces, nosotros ese texto pintado ya lo habíamos resuelto. Lo vamos a volver a repasar para la próxima clase. Y hay otro más agregado, otro texto. ¿Sí? Cada color representa una forma. Después vamos a ver. Pero entonces, lo que era tarea, lo voy a cambiar de archivo, pasa a ser actividad de ahora. Hacen las tres primeras, las corregimos, y luego pasamos a la cuatro y la cinco. Yo tengo las diez menos veinticinco, así que, bueno, me avisan cuando terminen, pero creo que para menos cuartos, diez minutitos, son cortitas las tres primeras. Perfecto, profe. Bueno. Bueno. Gracias. 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 Bueno, ¿cómo vamos? Bien, profe. ¿Por cuál van? Yo ya terminé. Ah, bueno. Bueno, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir el otro archivo que recién armé para la corrección, ¿sí? Bien. Así que ahora tengo... Ahí lo ven al nuevo archivo. Ahí está. Bien. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a comenzar con esta. A ver. ¿Cuál es la frase verbal? ¿Está en activa o en pasiva? ¿En qué tiempo? La frase verbal es were developed. Bien. Está en activa. Está en activa el tiempo pasado. ¿Te parece, Gabriela, que está en activa? O sea, ¿los símbolos son los que desarrollaron? En pasiva. En pasiva. En pasiva. En pasiva. Porque tenemos el verbo to be más el pasado participio y en pasado. Muy bien. Sí. ¿Cómo sería la traducción? Los símbolos se desarrollaron o fueron desarrollados hace unos veinte mil años. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la frase verbal y pueden decir fueron desarrollados o se desarrollaron. ¿Sí? Pasiva en pasado. Bien. Pasamos a la otra. Me parece que es muy larga, ¿no? Has been. Ay, perdón. Sí, ahí teníamos has been said. ¿Sí? ¿Qué es? ¿En qué está? Está en presente perfecto. En presente perfecto. En presente perfecto. ¿Y activa o pasiva? Pasiva. 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 Porque tiene el verbo to be más el pasado participio. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra frase verbal tienen? Es content. Está contenido. Es content. Pero antes está is learned. Ah, es learned. Sí. Y después is contained. ¿Sí? ¿En qué están? ¿En activa o en pasiva? Pasiva. Las tres en pasiva. ¿Las tres en qué tiempo están? En presente perfecto. En presente. Porque la primera está en perfecto y ahora están en presente. Y tercero no están en presente perfecto. Claro. Bien. ¿Cómo sería la traducción? Se ha dicho, no todo lo que se aprende está contenido en los libros. Perfecto. Muy bien. 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 Pasamos a la tercera. ¿Cuáles son las frases verbales? Sí. Eh. Nos vi. Solo más vi. Y después is. Más vi. Enfaticer. Claro. Hasta ahí. Todos los tres verbos. Y después is. Muy bien. ¿Cómo sería la traducción? Yo puse, se debe enfatizar que la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es el núcleo de desarrollo y de derechos humanos Perfecto, muy bien, excelente Muy bien Las dos están en, una está en pasiva la otra está en activa y las dos en presente ¿Sí? Bien ¿Por qué no digo ¿Por qué no digo se enfatiza? Por el Por el más Claro, tengo que incluirlo también está en presente, pero acá dice, o sea, para no distorsionar el mensaje que estoy compadiendo acá por algo está el más, ¿sí? Entonces tiene una función Y usted había dicho que si no se colocaba el C adelante se podía colocar atrás enfatizarse Claro, perfecto Debe enfatizarse Debe enfatizarse Sí, o debe resaltarse O también otro verbo que no sea enfatizar Sí, muy bien Puede ser adelante o atrás del verbo Perfecto ¿La cuatro y la cinco la hicieron? No No No, profe Bien Entonces No Las dejo Vamos para atrás porque me parece que en el próximo va de a uno el archivo acá Entonces tenemos la cuatro y la cinco y la corregimos a las diez y cinco ¿Sí? En quince minutos Bueno Son dos, pero son más largas Profe, yo me tengo que retirar Bueno, Gabriela El martes, acordate que no tenemos clases Es posible que le suba otra tarea O sea, lo explico antes, ahora, antes que te vayas A ver, espera Voy a ir al archivo Para la clase que nos encontremos Tienen que hacer ahora de tarea Sería la actividad treinta y uno Esta actividad Vemos todo Esto sería integrar todo lo que se vio ¿Sí? Entonces Van a tener un texto Ya lo analizamos Lo vamos a volver a repasar Pero los textos van a estar pintados en colores ¿Sí? Y abajo tienen uno para resolver Entonces Ya directamente Esto es bastante tarea Que tienen Para realizar Porque sería el primer ejercicio El primer texto que está pintado En esa unidad Y este otro Pero Les voy a subir un texto cortito Con solamente para que distingan La frase verbal ¿Sí? Esto para lo que es lo que sería Lo del parcial Entonces El jueves que viene Vamos a A corregir Cómo trabajaron con estos textos Vamos a hablar sobre el integrador Y a la vez Vamos a Corregir Esto de Estar atentos A cómo están las frases verbales Que es lo que corresponde Al tercer parcial ¿Sí? Así que bueno Retírate si querés Este Profe Gracias Gabriel Profe Saludos para todas Saludos 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 Los del semipresencial Que teníamos mesa mañana Pasan para el jueves Claro Siguiente Entonces Por ejemplo Yo no voy a poder estar Lo que se me acaba de ocurrir Es hacer la tarea Y mandársela No ¿Sabés qué? Mirá Después vos mirala con el video Y la corregís vos Porque a mí me van a surgir dudas A veces me mandan cosas Y Yo tengo que explicarle Y tendría que estar Mandándole muchos comentarios Porque está bien No es que está mal Pero bueno O sea Esto Entonces vos fijate Porque va a estar el video Y va a estar el pdf Y en todo caso Después de la clase De la otra semana Del martes Que ahí vamos a practicar Lo del parcial Porque bueno Después La semana que viene La otra semana Sería la que practicamos Del parcial Y la otra semana Ya sería el tercer parcial ¿Sí? Que no les va a costar Que es sencillo Porque es nada más Que en esto Lo vamos a fijar Pero bueno Vos ahí Si tenés alguna otra duda Y no querés preguntar En la clase Me preguntás Después de clase ¿Sí? Laura Bárbaro Bueno Pensaba que también Quizás otras compañeras Van a estar como En la misma situación Porque Sí, no hay problema Yo siempre la grabo Si alguien Si no viene Lo mismo Agrabo el video Y hago esa devolución ¿Sí? Así que estamos bien Con los tiempos Y no hay problema Porque esa tarea En realidad Es para el integrador Así que nos quedan Varias clases Para revisarla Por eso les digo La tarea esta La que tienen Que les voy a dar ahora Que es la última Tarea del Del cuadernillo Es lo Cómo ustedes Van a tener que ir Armando el integrador ¿Sí? Así que lo van a ir armando De a poco Y vamos viendo Van eligiendo textos ¿Sí? Les voy a decir Que traigan algunos O que muestren Bueno Ahora hacemos la 4 Y la 5 Entonces Para terminar La clase de hoy ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Avísenme si tienen algún problema, si tienen alguna duda, yo estoy acá, ¿eh? ¿Estás fe? Sí. En la 4 dice por decisión. ¿Puede ser malas decisiones? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Gracias. De nada. Gracias. 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 ¿Quieren que corrijamos? Un segundito más, por favor. Bueno, no hay problema. Bueno, no hay problema. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Avísenme cuando estén listas, ¿sí? Yo terminé Bueno, Andrea Analia y Laura Sí ¿Sí? Bueno, vamos a corregir entonces Esta, ¿no? Acá Yo puse en el primero El razonamiento es generalmente visto como... Espera un chiquito, pero disculpame Andrea Vamos a empezar con marcar las frases verbales primero El primero es el is ¿Solo is? Is es el primero y después el chulpi Ahí is estaría mal si vos dices is Is sin Claro Is sin ¿Sí? Por más que tenga un albergue en el medio las dos forman la frase verbal Luego hay otra antes Bueno, a ver, ¿cuál me dijiste? Es Es, sí, sí Sí, y después ¿cuál me dijiste? Shulbi Pero hay otra antes de Shulbi ¿Cuál? Antes de Shulbi Que tampoco es Shulbi No es solamente Shulbi ¿Qué otras frases verbales marcaron, chicas? Analia, Laura, Andrea Much Much Evidence Eso es No es una frase verbal Much Es mucha evidencia No, 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 perdón, perdón, perdón Let's Let's Leads Bien, antes hay otra Analia Antes de Leads hay otra Shows ¿Puede ser Improi? ¿Puede ser Improi o Improi? Ah, lo que usaba antes de Canon Leads Shows está antes ¿Sí? Shows ¿Sí? ¿Después cuál sigue? Después sigue Leads Sí, de ahí la marqué ¿Y después? Y después Ulbi No, antes hay otra Suggests Suggests Claro Y después Should be rethought ¿Sí? Ah, sí Tienen que Este es Por ejemplo, esto podría ser una oración del parcial ¿Sí? Entonces tienen que traducirlo Pero tienen que reconocer las frases verbales Decir en qué está cada una En qué voz y en qué tiempo Entonces comencemos La primera es Isis ¿Qué voz y qué tiempo? Presente Es presente ¿Qué voz? Pasiva 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 La segunda, shows Presente ¿Qué voz? Sí, presente Activa Activa Bien Leads También Presente o activa Suggests También Presente Voz activa Bien Y should be rethought Ahí tenemos Es voz pasiva Sí Sugiere que Y es Condicional Condicional Debería Es condicional Primero El primero Sí Condicional Entonces ahora sí Andrea, decime la traducción El razonamiento Epistémicas Y Malas decisiones Bien Esto sugiere que la función Ahí tengo una duda Si era la función del razonamiento o del razonar De cualquiera de las dos maneras porque ilg después de preposición se puede leer como infinitivo o como sustantivo